Pues es una ubicación muy buena, ya tuvimos la experiencia del año pasado de poder celebrarlo aquí, entonces la verdad que muy bien, seguro que va a ser un éxito ahora también y bueno ya estamos acabando, ya llega la recta final de estas previas mascletas a hogueras y volveremos a Luceros donde celebramos las mascletas los días grandes de nuestra fiesta, así que con muchísimas ganas de que lleguen, va por dentro, la verdad que se nota esa inquietud, esas ganas de que llegue esa ilusión, entonces pues nada, nerviosa no te puedo decir que estoy pero sí muy emocionada e ilusionada. Hombre más, por supuesto, más porque lo notas cerca, son sensaciones diferentes, al final llevamos mucho encima, mucho tiempo de actos, de no parar, de un ritmo que vamos, que es frenético y, pero bueno, es lo que nos gusta y es lo que queremos, es esa ilusión lo que nos hace tirar para adelante, así que, para adelante. Bueno, hay muchísimas ganas de hogueras, el tiempo está ahora sí acompañando, cualquiera de las mascletas y todos los actos previos que se están programando y se están celebrando, el pregó, la iluminación de hogueras, ahora las mascletas que se vienen celebrando, están siendo multitudinarias y estas aquí en la playa, en el PAU 5, congregan a muchísima gente que aprovecha ya para pasar todo el día aquí, ¿no? Están ahora mismo todas las terrazas, todos los restaurantes abarrotados, eso es muy, muy bueno porque hay muchas ganas de fiesta y mucha alegría. Aquí en el PAU 5, bueno, tenemos muchos sitios en Alicante que acogen con los brazos abiertos las mascletas, ¿no? Y sitios que además son muy prácticos porque son abiertos y al margen de lo que es la heterodoxia de luceros para el concurso oficial, ir llevando las mascletas a distintas zonas de Alicante, distintos barrios, es bueno, es bueno. Todo el mundo se siente arropado por la fiesta. Pues sí, cuatro años ahora muy intensos que se presentan, esperemos que sin sobresalto, ni pandemias, ni guerras, y podamos seguir trabajando como hasta ahora o más. Bueno, lo primero, bienvenidos a mi barrio, ¿eh? Porque esto no es que sea mi ciudad, esto ya es mi barrio. Así que la... Gracias, gracias. La mascleta en la playa de San Juan, pues yo creo que ayuda a vertebrar muy mucho la ciudad, pero para los que somos de aquí, pues hombre, es que es la mascleta bien a nosotros, ¿no? Así que yo quiero empezar dándole un saludo y un beso, abrazo muy fuerte a todos mis vecinos de la playa de San Juan. Sí, mira, ya empiezan a aparecer las primeras pruebas, ya empiezan a aparecer las primeras cocas antoñinas. El sabor a hogueras ya es que está ahí. Yo creo que podemos decir que ya no ha empezado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque así ya nos ponemos el cuerpo de hogueras, aunque algunos tenemos algunas responsabilidades que vamos a tener que compatibilizar. Nada como las hogueras. La alegría de la gente en Alicante. Ya sabéis que junio es nuestro mes, no hay duda de eso y se tiene que notar. Bueno, falta la investidura. Estamos en un proceso que hay que respetar, un proceso institucional que hay que respetar. Pero bueno, en fin, yo creo que vamos a tener un buen resultado finalmente. Y vamos a ponernos a trabajar y vamos a hacer justicia con Alicante. Yo el otro día dije que por fin tenemos la oportunidad de que haya un presidente de la Generalitat herculano. Y bueno, pues yo creo que eso le va a sentar muy bien a toda la comunidad valenciana. Bueno, a ponerse en marcha. Lo primero que tenemos que hacer es bajarle los impuestos a la gente y el plan de choque para la sanidad, porque la sanidad no aguanta más cómo está en estos momentos, cómo lo han dejado, no aguanta más. Hay que ponerse muy serio con la sanidad, que ponerse muy serio con los impuestos, sobre todo con los impuestos a sucesiones, que es una aberración, que siga en marcha. Esa es la agenda de las prioridades, pero hay muchas más. Libertad educativa, educación 0-3 años. Tenemos que poner en marcha muchas cosas. Disfrutar de la mascletá y a la Yundeles Fogueres. Pues muy contentos porque, bueno, hoy tenemos otra mascletá del ciclo 365. La semana pasada subimos con el pregón y esta tarde tenemos el desfile del Nino, que es uno de los más emocionantes, de los más divertidos y coloridos dentro del mundo de Yundeles Fogueres. Y con muchísimas ganas, como veis, con un público arrollador aquí en la zona del Pau 5. Y mañana esperemos tener lo mismo en la zona del Orin. A ver, los nervios es normal porque cuando llega un momento en que estás ya de lleno en la fiesta, ya el gusanillo te empieza a entrar. Y aún más, cuando ya ven las luces en la Rambla, dices, ya estamos en hogueras, ya estamos preparados, estamos listos, ultimando detalles y a disfrutar todo el mundo que nos lo merecemos. El Nino, bueno, sabemos porque nos ha dicho mucha gente que están con los trajes y esta tarde yo creo que es uno de los desfiles más aplaudidos, más bonitos, porque tiene una variedad de color, de vestuario y de escenografía que a la gente de la fiesta y a la gente de la ciudad le encanta. Con lo cual yo creo que va a ser un éxito seguro. Pues mira, a mí de todo lo que son hogueras, de las partes centrales de los días de hogueres, lo que más me gusta y me gusta siempre es la planta, porque es cuando todo comienza, cuando plantamos la hoguera, cuando tiras la arena al suelo y cuando vas viendo cómo va creciendo el sueño que tienes durante todo el año y eso es lo más importante para mí. Claro que sí, evidentemente cuantas más hogueras hayan de categoría especial, bueno, pues es un aliciente más dentro de la ciudad. Pero es cierto que este año todas las hogueras han subido su presupuesto, hemos subido descenso de hogueras y barraquer y aunque una hoguera plante en otra categoría que no sea especial, yo siempre digo que son especiales porque pueden seguir adelante plantando y pueden seguir dando fiesta y eso es lo que importa. Vamos a tener récord porque entre semana estaremos, bueno, pues con todas las hogueras y barracas y ya lo que es los fines de semana vendrá muchísima gente de fuera a disfrutar de la fiesta. O sea, yo les deseo a todos que tengan unas hogueras muy felices, que seamos respetuosos, que respetemos las normas y que disfrutemos mucho. ¿Podéis coger, por favor? Sí. Por todos los pobres y barraqueres, que hagan grande nuestra fiesta con su esfuerzo y trabajo. Señor pirotécnic, podés comenzar la masquetada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Y al final Gracias por ver el video 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 Ya está